Gracias a la tecnología, tenemos acceso al mundo como ninguna otra generación lo tuvo antes. El mundo en nuestras manos, gracias a los satélites de Google. Por ello, en este video vamos a ver 10 lugares interesantes capturados desde el espacio. Si estás viendo este video desde un dispositivo con poca potencia gráfica, como una laptop o un celular, no te preocupes. Para este experimento, vamos a renderizar con el más alto detalle sobre una tarjeta gráfica GTX 1080 y 8 procesadores. Antes que nada, te quiero dar las gracias si eres de los que dejan like antes de empezar el video. Si te gusta, no dejes de ver más material de este canal y suscribirte para ser parte de esta comunidad. Sin más que agregar, empezamos con el video. Desert Breath, aliento del desierto. Una gigantesca espiral en el desierto de Egipto. ¿Qué hace allí? ¿Cómo apareció? ¿Qué significa? Por muchos años, hemos sido testigos de enigmáticas formas como las líneas de Nazca o las huellas circulares en campos de trigo. En este caso, podemos ver estas increíbles formas en Egipto, cerca de las costas del Mar Rojo. Se trata de una forma de doble espiral que por mucho tiempo dio que hablar. Este misterio, visible desde el cielo, cobra explicación gracias al team artístico Dust, fundado por un grupo de arquitectas y artistas como una instalación. Se culminó en 1997 y como puede verse, perdura hasta la fecha. 9. Bosque con forma de guitarra Ubicado en una fértil región de las Pampas Argentinas, este bosque con forma de guitarra fue hecho con más de 7.000 cipreses y eucaliptos. El autor, Pedro Martín Ureta, plantó este bosque con ayuda de sus hijos, en memoria de su esposa. Si la intención fue que ella lo viera desde el cielo, de seguro lo lograron. Un muy extraño patrón en China. La explicación, el origen y el objetivo de este lugar es desconocido. ¿Qué hace allí? ¿Quién lo hizo? Parecieran ser gruesos trazos artificiales inscritos en un rectángulo. Han sido televisados y objeto de decenas de teorías, pero ninguna de ellas contundente. Posiblemente sean parte de una zona de prueba militar. Aunque algunos rumores apuntan a que se trata de trazados con la finalidad de calibrar satélites espaciales chinos. 7. La piscina más grande del mundo Para este curioso destino, nos vamos a un lugar ubicado en San Alfonso del Mar, en Algarrobo, Chile. Esta fue listada en el libro Guinness del 2006 como la piscina más grande existente. Para solucionar el problema de la gigantesca demanda de agua, desarrollaron un sistema patentado que permite filtrar el agua marina para llenar esta gigantesca piscina. ¿Tienes una ballena de mascota? Entonces este lugar es para ti. Número 6. Cráter de Meteorito Lo que estás viendo es real. Hace 50.000 años, una increíble explosión aniquiló a cualquier ser que habitase por aquí. La causa, un gigantesco meteorito colisionando sobre la superficie de la Tierra. Esto dejó una huella permanente que actualmente se ve como si fuera un gran cráter en el desierto. El impacto produjo una explosión equivalente a 2.5 megatones de TNT. Esto es unas 150 veces la potencia de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Conocido como Meteorito Baringer, este impactó en el desierto de Arizona, dejando un vestigio que hoy en día se puede visitar. Número 5. Vivo el Perú glorioso Lo curioso es que hasta hoy en día es muy habitual ver gigantescas rúbricas y escrituras en los cerros peruanos. Al igual que las misteriosas líneas de Nazca, pareciera que no es un problema labrar gigantescos símbolos que perduran por años. Esta foto, por ejemplo, es de la revista Life, antes del terremoto de 1950. Aquí, en Google Earth, podemos ver el mismo cerro en la actualidad. Todos los que han visitado Cusco han visto esta escritura, por lo que no es nada muy fuera de lo común, pero sí un ejemplo de los detalles que pueden ser capturados desde el cielo. Número 4. Dimitrios Dimitrios es un famoso barco abandonado en las costas de Grecia. Esta nave de cargo se construyó en Dinamarca en 1950 y permanece en la playa desde el 23 de diciembre de 1981. Entre los rumores, se dice que era usada para contrabandear cigarrillos entre Turquía e Italia. Cuando fue intervenida por las autoridades, deliberadamente se prendió fuego a los cigarros de contrabando y posteriormente fue abandonada. Número 3. Castillo Bannerman La pequeña isla de Polepel ha sido protagonista de muchas historias y batallas. Entre los últimos episodios de su historia, la acaudalada familia Bannerman compró la isla para convertirla en depósito de equipo y municiones. Posteriormente, construyeron allí un castillo escocés simulado y una residencia que utilizaron para vivienda. Las decoraciones de jardinería perduran hasta hoy. Es curioso ver algo tan misterioso desde el cielo, aislado en un lugar perfecto y estratégico para ocultar riquezas y defender terribles. Este lugar se encuentra sobre el río Hudson, a pocos kilómetros de ciudades como Nueva York. Hoy en día, se puede visitar en barcos de pasajeros y en kayak. Número 2. Una gran piscina de hipopótamos. Si has visto alguna vez un hipopótamo en la vida real, sabrás el colosal tamaño que llegan a tener estos animales. Pueden llegar a pesar toneladas y partir un ser humano con una simple mordida. En esta piscina vemos una impactante escena. Cientos de ellos disfrutan en el fango para protegerse del calor y la resequedad en el Parque Nacional Katavi, en Tanzania. Por si fuera poco, hay más aquí, por aquí y por aquí. Realmente impresionante. Por cierto, si quieres planificar tus viajes a África, no dejes de visitar mochileros.org, donde encontrarás hospedajes, seguros y visitas guiadas por este territorio. Continuamos nuestro recorrido con otro misterioso lugar. El Ojo de la Tierra, ubicado en el delta del Paraná, Argentina. ¿Sabes qué es lo extraño de esta isla? Es redonda y flota en un curioso y casi perfecto círculo de agua. Si se ve con el historial de tiempo de Google Earth, puede verse cómo la isla se mueve, asemejando así a la pupila de un ojo. Lo extraño del asunto es que ningún otro lugar aledaño en la reserva se parece a este y es demasiado gigantesco para ser artificial. Otro de los increíbles misterios de la Tierra. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ver este video. Si te ha gustado, no olvides que ese pulgar arriba ayuda a que sigan habiendo más videos. Yo soy Nelson Mochilero y este es el canal oficial de Mochileros.org donde puedes inspirar todos tus próximos viajes. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao. 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 Chao.